La tiene Franco, juega para Alessio Arriba Nacho, primeros puntos del partido El multicampeón de la Liga Nacional, Peñarol, tratando de descontar Ahí va Reed, va al lanzamiento, es para 3, triple, triple para Reed La tiene Johnny, quiere penetrar, va hacia el canasto, arriba al lanzamiento, Clementi Doble Balbi, no es complicado con esta defensa, ¿no? Balbi desde lejos, va para 3, triple Este señor que ahora sale buscando el pick Pero Buker juega para Figueroa, va Juampi, lanza para 3, triple para Figueroa Marcado por Balbi, trabaja en la cortina el toro Roberto Acuña La pelota para Elpi, canrola, arriba y Doble Manteniendo la primera colocación Balbi corta el canasto de Clementi, sí Para el equipo de Castillera, arriba para Nacho Alessio Va Nacho con el tiro y el Doble Juan Manuel Torres roba Luciano Tanto, va Maldonado, arriba Johnny Clementi y el Doble Entrega para Le 10, en 45, para 3, triple de Le 10, triple Para Cuello, marcado por Buker, lo va a encarar, arriba Cuello, va al lanzamiento Para 2 y el Doble Con Nacho Alessio ahora, antes con Ramón Clemente Se frena, Franco va a lanza, para 3, triple La pelota para Ritt, pide Cortina, a ver si se la da el Toracuña, sí, señor Va al lanzamiento, es para 3, triple Y la defensa de Peñarol Va Johnny adentro, buena defensa, le cae a Nacho Alessio Corrige arriba Ramón Clemente Pelota con 14 para Peñarol Ritt que viene a errar un triple, quiere penetrar Saca para Figueroa, va al lanzamiento de Figueroa, es para 3, 3, 3, 3, triple de Figueroa Adentro hundido en la pintura para Alessio, Alessio para Clemente, va Ramón Y el Doble para Clemente El Ferro tiene 8 décimas de segundo y un par de libres Arriba el primero para el ex Peñarol Yo creo que va a tirar a errar Tiró a errar Fili, la pelota es para Ritt Tapaba Lucas Al, señores, ha terminado el partido En el polideportivo Islas Malvinas Con la imagen de Leo Gutiérrez, con el saludo final de los protagonistas Entre Ferro y Peñarol de Mar del Plata, ha ganado Ferro